El parque aquí no se tiene cuenta de que toda gente está accesible para toda gente. Esto significa que hay gente también, gente grande, que no puede ser buena. Hay gente de un rolstool. También hay gente que tiene agua. Y hay gente que camina con mi pobreza, que es parte de piedra. Y también hay gente que ayuda a llegar a la mano. Y también, junto con mi papá, nuestra base, mi pobreza acaba. Es parte del material que tenemos que hacer uso de aquí. Para caminar por llegar a la mano de una manera más fácil. También hay rampa con una mano para tener, para bajar. Pero también hay un rolstool especial. Hay gente que tiene agua con el rolstool. Adelita, el nuevo proyecto aquí, nos tiene una rotonda también. ¿Me comprenderás los planes para aquí también? Los planes no hay. Si me comprenderás con otra de nuestras manos. Pero nos hace un petición. Si me comprenderás con el gobierno de Boneiro. Si me comprenderás con la rotonda que está pertenecer. Si me comprenderás con nosotros. Si me comprenderás con nosotros. Es una oportunidad. En el caso aquí. Para incorporar junto con el parque bonito aquí. Y hay una tierra bonita, verde y bonita. Ahora, cuando llegamos a la área aquí. Para sentir que llega una área bonita, verde. Y nos piden para esa área aquí. Y nos piden para hacer una caída. Y nos piden para poder ir a la comercialización. tanto web web adunan los de conoce que tiene rupte amcabal está pasaba de él rotonda aquí y también en algún cost más como tengo tiene cuenta con él y manera de usar nuestra base que basta coste innovativo en el proyecto aquí un inalto y parte de irrigación y parte como trae su ley tan pegué la riva e irigas el sistema de web camina que está aquí te va a ayudar a mantener el parque verde y bonita y nos por tener cuenta con él de parte aquí pronunció a contestar más pronto que es posible de mí es que nos puede incorporar en que camina con nosotros pone un pomp suficiente fuerza con agua también manda para el parque para el retorno camina con ese también porque da verde y bonita